Bienvenidos una vez más a Noticias Nuevo Día, quien les habla Josmán Escalona y te invito a recorrer las noticias más importantes de este día. Acompáñame. Los Orumos, tecnología médica a su servicio. Y FEN, hospital privado. Eurobuilding, hotel and suite coro. Servirle es nuestro compromiso. El calor aumentará en Venezuela. Para el meteorólogo Luis Vargas, es normal que durante los meses de marzo y abril se incrementen las temperaturas. Esto debido a que el país se encuentra en el periodo de menos lluvia y a su actual declinación solar. Liberan al profesor Víctor Venegas de Vente, Venezuela. Este lunes 11 de marzo se conoció que el profesor y presidente del Sindicato de Educadores de Varinas, Víctor Venegas, fue excarcelado con medidas cautelares. Bukele afirma que deben aliquilarse las pandillas en Haití. Así lo anunció el mandatario de El Salvador horas después de ofrecer la ayuda para resolver la grave crisis que sufre la nación caribeña. Piden silenciar las armas en Gaza durante el Ramadán. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió silenciar las armas en Gaza y la liberación de los rehenes para honrar el espíritu del Ramadán. Boxeo venezolano suma cupo a París. En una presentación notable en el cuadrilátero, Jesús Cova se llenó de gloria y se convirtió en el nuevo clasificado por Venezuela a los Juegos Olímpicos de París 2024. De esta manera culminamos una nueva edición de Noticias Nuevo Día. Aquí les habla Josmario Escalona y te invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba nuevo día en línea. Recuerda visitar nuestra página web www.nuevodía.com.be y hacer clic en nuestras notificaciones. Maraveca Telecomunicaciones, tu ventana al universo. Suple Hogar, supermercados, vive la experiencia. Clínica Virgen de Guadalupe, la salud es nuestro compromiso. Hotel Bijú, somos tu mejor opción. Servirle es nuestro compromiso.